¿Qué está comiendo aquí? ¿El gobierno de Dios lo manda a una? ¿Y los que están pagando aquí? ¿Qué es eso con la alabanza? Como un asalto a las necesidades de su mismo pueblo, calificaron los residentes del Distrito Municipal de Las Clavellinas en la provincia de Bahoruco. La acción realizada por el representante municipal de esa localidad fronteriza, Henry Pérez. Me llamaron como pastor evangélico pentecostal de la Iglesia de Dios, de la profecía Casa de Dios Puerta del Cielo de Las Clavellinas, municipio de Cuba. Me llaman el presidente de la confraternidad Rafael de Neiva para darme 250 fundas. En esas 250 fundas solamente pude traer 200 fundas al Distrito Municipal de Las Clavellinas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que esta funda me ha traído problema, egoísmo de liderazgo y aún religioso. El caso es que la Asociación de Pastores, a través del Estado Dominicano, conjuntamente con la Gobernación Provincial de Bahoruco, recibieron la donación de 250 raciones alimenticias, que serían distribuidas a través de asociaciones juntas de vecinos y, por supuesto, dirigida por el pastor Eber Duval. Las mismas fueron arrancadas por parte del alcalde, bajo el alegato de que solo él puede dar en esa localidad raciones alimenticias. Por miseria que se le está dando al pueblo, que una vez a la semana, que eso no le dure a una familia ni siquiera a medio día, eso da vergüenza. Entonces, por encima de esto, me encuentro con un alcalde que se involucra a licenciado Henry Pérez. Los claveguineros condenaron la acción por parte del licenciado Henry Pérez, al que llamaron sinvergüenza y acusaron de estar en todo claro, menos en las necesidades del pueblo. De la liberación dominicana, me quita la funda, porque él quiere brillar en todo, y lo dijo con toda responsabilidad. No me importan las amenazas que me haga el diablo, porque son más los que están conmigo que los que vienen con ellos. En las clavellinas, provincia de Bahoruco, David Pérez, CDN.